Bueno y por eso nos acompaña Donis el día de hoy, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por el cariño siempre, por abrirme las puertas de RPS, por brindar ese espacio para que esta música llegue a toda mi linda gente del Ecuador. Y ahora sí, ¿qué ritmo? ¿Te gusta la cumbia? Que es un ritmo muy nacional, que te gusta también levantar a la gente y hacerla bailar. Sí, yo pienso que estamos yéndonos por este género de cumbia, de chicha, es una música que nos ha hecho bailar a todos los ecuatorianos por muchas décadas, por mucho tiempo, entonces tenemos que mantener las raíces, tenemos que seguir haciendo bailar ese público que ha acogido esta música con todo el cariño y el amor del mundo. Así es, no se diga más y nosotros vamos a escuchar a Donis el día de hoy. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Adoles conquistando corazones Dame veneno, que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida, si es que ya no tengo su consuelo Ay, dame veneno, que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien se reía, porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz de matar a alguien por su querer O quitarle la vida puede ser, para así poder morir en paz Dame veneno, ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida, y muerto estaría mejor Dame veneno, ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Ay, cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor A cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su amor Y es que no puedo vivir sin ella, por eso dame veneno para olvidarla Dame veneno, ay, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida, y muerto estaría mejor Ay, cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor Ay, cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Ya me duele lo que quiero morir, que no puedo vivir sin su amor Báilete bambo Dame veneno, ay, cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación